Puro... ¿Cómo se llama esto? Cabrito, reposado Puro cabrito reposado Aquí con mi compa Michoacano Estamos conviviendo con mi compa Elvis Hacemos un videoclip Con mi compa César Mira nomas compadito compa César Exactamente, andale Casi no puede Qué bonito Un calorcito un poquito Saludos a toda mi gente de California Quiero mandar un saludo Para mi tío, Manuel Pérez Que se encuentra hasta Hasta Washington Para toda la gente de Halister Para mi hermano, Rubén Martínez Aquí estamos Haciendo un videoclip Con mi Cierreño, Beltrán Y el compa José Luis Cortés Un saludo por ahí, todos Un saludo para la gente de Michoacán Aquí estamos Ira Oriente, aquí estamos Al videoclip Andale Por acá el amigo Beltrán A ver un saludo Para los compas Un saludo para mi compa A todos mis compañeros de paisano Chiapas Sí, cómo no Andale pues Y... Vamos a... Seguimos con más música A ver acá tenemos por ahí Elvis Un saludo a ver Elis Cierreño Tal vez Ehm... Ahora vamos a dedicar Algo de las cajitas pero bonita Ehm... Lo echamos este... Pues tal vez... Eso se llama Listo Y por eso acá ya vive Como no, mi compita Elvis Cierreño Elis Cierreño Ahí estamos A la orden Música Música Es una dura culpa, señala de esa timor Música Y pues hasta arriba el que a mí me abandonó Música Es una dura culpa, señala de esa timor Música Es una dura culpa, señala de esa timor Música Es una dura culpa, señala de esa timor Música 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 Y la lloro de nuevo, ese teatro ya se acabó Un saludo para mi compa, el suizo Cierre ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Michoacán! ¡Amitamos! 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 ¡Muchas gracias por mi apoyo! ¡Amitamos! ¡Ella ayudaba! ¡Hoy un día por la mañana! ¡Jócale cuando sabes! ¡Que estoy! ¡De un sentimiento! ¡De aquella verdad! Las br Perdón de los Cierre La noche no sonrívgería, pensaría que le lloraba yo Y que a Dios no le ruego, ese tiempo ya se acabó